Afuera Julio César Valdivieso, afuera Pablo Escobar y afuera Antonio Sago, fueron las primeras tres cabezas que volaron para que la Federación Boliviana de Fútbol afronte el proyecto de 10 años. Por fin los dirigentes del fútbol boliviano se dignaron a presentar algo como la gente y mucho más creíble, ¿no? Obviamente que ahora lo tienen que ejecutar, no es que lo vamos a aplaudir, como dije en el anterior video, por lo menos en este canal no, porque ese es su trabajo y ojalá que ahora lo ejecuten. Quiero hablar de las tres desvinculaciones y más este proyecto que ha presentado la Federación Boliviana de Fútbol en estas últimas horas. Vamos por pasos. Primero afuera Valdivieso, gerente deportivo de selecciones Julio César Valdivieso, llegó con todas bombos y platillos, ¿no? Para acompañar el proceso que arrancaba Sago en noviembre de 2023. No hizo absolutamente nada porque se peleó inmediatamente con Sago, se peleó con Pablo Escobar, Julio César Valdivieso les pidió informes. Sago y Pablo Escobar se pasaron la petición por las pelotas y no le hicieron caso y la relación se rompió y básicamente ahora que se quedó sin contrato la Federación decide que se vaya. Voy a analizar seguramente en otros videos posterior a este definitivamente el trabajo de Valdivieso en la Federación Boliviana de Fútbol, que no hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada. Más allá que quizás intentó, pero nada. El otro que votaron fue Pablo Escobar, director de inferiores, director técnico de las menores, que básicamente en todo el tiempo que estuvo el cargo habló incluso de que en Bolivia hay materia prima, hay talento que puede ser exportable, pero no se les da las condiciones. Eso es cierto. Pero bueno, tampoco nada. Hacía sus microciclos muy cuestionado, muy cuestionado en todo su tiempo de trabajo porque no convocaba a los chicos que deberían estar por esto, por esto, por esto, un montón de cosas así. Y yo entendía que Pablo Escobar no daba la talla para poder ser un formador o un director técnico en divisiones inferiores para formar grandes jugadores. No daba la talla. No es nada contra él. Es la realidad que un formador es un formador y ahora quien está a cargo de esa situación es, por supuesto, el director técnico Oscar Villegas, que estará a cargo de todas las categorías de Bolivia. Yo no sé cómo hará, porque esto recién empieza, después seguramente seguirán designando a más profesionales. Quiero pensar, o quizás él esté metido con la sub 6, sub 12, no sé cómo vaya a pintar la cosa. Pero lo cierto y hecho es que lo volaron también a Pablo Escobar para arrancar este nuevo proceso en la Federación Boliviana de Fútbol con miras a cambiar la dura realidad que tuvo Bolivia estas últimas tres décadas. Y que prácticamente ningún dirigentes se animaba a empezar algo como se debe. El puntapié inicial para que algo te termine saliendo es empezarlo. Y la Federación ha cometido esos errores constantes de improvisar las cosas, de hacerlo por hacer, de hacerlo por capricho, de hacerlo por alguna cuestión, que no quiero decirlo, pero es la realidad, por una cuestión económica quizás, y que nunca se terminó llegando a un buen puerto. Por eso, en la última gestión, que está Fernando Costa a la cabeza, se equivocó. Se equivocó con Gustavo Costas. Se equivocó también con Antonio Sago. Y lo reconoció. Y por eso ahora, inicia este plan de selecciones a 10 años, hasta el 2034. Y que lo pone a Oscar Villegas, porque es uno de los entrenadores en Bolivia, para mi gusto, de los que es más sabe de formación. Y quizás para la apreciación de muchos también. Pero hay que tener en cuenta, y esto lo voy a charlar más adelante, que para competir con otras selecciones y llevar adelante con la selección absoluta, sobre todo, tiene que tener carácter y personalidad. Porque los muchachos aquí, los que son jugadores profesionales, se quieren pasar de vivos. Ojalá que de la talla, en ese sentido, Oscar Villegas se empiece a convertir en un líder en la selección nacional, que es lo que tanto, que tanta falta hace. Y obviamente que nos puede llevar a grandes cosas más adelante, más adelante. Pero bueno, la idea es esa. Y el otro que rajaron de la federación y que fue el primero en volar, obviamente fue Antonio Sago, después de la Copa América, la múltiples excusas que puso y no dio la talla, no dio la talla. Tiene que ser el director técnico un líder y Sago no lo fue, no lo fue. Desde ahí ya empezó perdiendo y Bolivia viajó a la Copa América ya eliminada. Así de simple, sencillo, para hacerla corta en este concepto. Y ahora bien, el tema del plan de selecciones a 10 años. ¿Dará resultado? Si lo ejecutan como tiene que ser, obviamente que sí. Si realmente hacen lo que dijeron en su discurso, que sonó muy bonito, que están apostando primero por sembrar y después cosechar y no cometer el mediocre error de querer cosechar con la planta ya podrida, criada como se pudo, con sequía, con viento, con granizo, con todos los múltiples efectos de la naturaleza que ha dado los frutos de ahora. Son los jugadores. Están mal. Están mal, no dan la talla para competir a nivel internacional. Y por eso ahora la federación quiere sembrar. Quiere sembrar. Sembró, sembrará, quiero decir, tiene que preparar el terreno, poner lo que hay que poner y después empezar a cosechar no a mediano plazo. Esto es a mediano y a largo plazo. A partir de ahí recién vas a poder empezar a ver si hay resultados o no. Como dije en el anterior video, que esto no se quede solamente en palabras. Que esto realmente lo ejecuten, que hagan lo que dijeron que van a hacer, trabajar con la sub 6. Es más, deberían darle mucha importancia a estas categorías de la sub 12 para abajo. Y en 10 años, los chicos de 10 van a tener 20. Ahí sí. Ahí sí. Eso en este video, gente. Quería hablar en un todo porque voy a entrar en una pausa seguramente entre este sábado y domingo. Así que quiero dejarles este video ahí para que esté en el canal. Les mando un gran abrazo, gente. Para los que viven en Tarija, refresquense con agua de Alchivir, por supuesto. Gente, dale. Ellos te van a llevar el bote y todo el kit. Todo lo que necesitas para que vos tengas agua en tu casa. Agua purificada, obviamente. Y puedas refrescarte como un cambio. Y tratarte como un cambio. Al 67, 69, 71, 49 es tu pedido. Y ellos te lo llevan hasta todo el domicilio. Les mando un gran abrazo, gente. A ver, veremos que sale a partir de ahora. En septiembre jugamos contra Venezuela y Chile. Les mando un gran abrazo. Chau.